Portugués Puta madre Los chavales no negocio No hay así Eh Os nenos negociando por dos barcos Os nenos negociando por dos cartas Os nenos negociando por dos cartas Os nenos negociando por dos cartas Os nenos negociando Os nenos negociando Os nenos negociando por dos barcos Os nenos negociando por dos cartas 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 Os nenos negociando Os nenos negociando Comendo lengua de chivato Hoyos de chino Mírame, no te joder parvo Escupo de infarto Están robando ye A bellos cartos pa' que ellos vendan medio gramo Esos rapeiros pendentes Jodendo un medio tempo Nos negociando Nos restaurante comendo No te s petits alco un problema Puta esto no no hay moda Sen euros viviendo odía Sen euros viviendo odía Os nenos negociando por dos barcos Os nenos negociando por dos barcos Os nenos negociando por dos barcos Y negociandoto con carto O Neno negociando carto A Prima Os Neno negociando Os Neno negociando Por tu barco Os Neno negociando Co Carto Os Neno negociando carto A Prima Os Neno negociando Os Neno negociando Si me jodes estoy por te Fodendo despaces o Porra Comendo despaces de moito Putas no pueden con este campeón Revento este con mi talento Están pediendo adianto para que llegue más dobo Comprando y vendiendo más dobo Sin mí no hay juego Son el rey, gané y ya son Goku Jodiendo cartas como un tolo Pasando che por los lados Nunca otro L rectificado Venme pasar y quedan congelados Las bellas llaman me maleducado Derrapando Lutando de negro asfalto Chaval, no choques conmigo Bájame Estou chedecino Chaval, no choques conmigo Bájame Estou chedecino Chaval, no choques conmigo Bájame Estou chedecino Chaval, no choques convicto Bájame Estoy chedecindo, estoy chedecindo Por tu gesto, hola pedido squad Fundotel, fundotel, me dajo la cola chaval